... Hola amigos, bienvenidos a nuestro programa de China de Cocina, soy Chen Qi. Ahora estoy en el casco viejo de Pekín. En este cajón se encuentra un restaurante dedicado a la gastronomía de Yunnan. Sus platos son muy deliciosos. Hoy les presentaremos varias delicias típicas de Yunnan. Acompáñenme. Ahora vamos a hacer el primer plato de hoy, una delicia típica de Yunnan. Pollo cocido al vapor en cazuela especial. Para esta receta vamos a utilizar un pollo. Los frutos de cambronera china, azufaiza, dos, puero y fengibre. De los condimentos vamos a utilizar sal, pimienta, azúcar, concentrado de gallina y pieno de cocina. Además haría falta utilizar bastante agua mineral. Lo indispensable es esta tazuela especial, típica de Yunnan. En el centro tiene un canio que permite pasar el vapor. Una receta mágica. Ahora vamos a trabajar un poco con los ingredientes. Primero voy a cortar el puero en trozos. El jengibre en rebanadas. Ahora vamos a cortar el pollo en trozos. Primero quitamos estas partes. Que no vamos a utilizar. Primero cortamos el pollo a la mirada. Y luego vamos a cortar en trozos de tres centímetros del arco. Ahora vamos a cocer la cara de pollo con agua fría. Haría falta cocer los trozos de pollo unos quince minutos para quitar completamente la sangre que todavía contiene la carne. Ahora vamos a poner un poco de vino de cocina. Dos trozos de pollo y dos rebanadas de jengibre. Dejamos cocer primero a fuego vivo hasta que rompa el hermoso. Dejamos cocer unos cinco minutos a fuego vivo primero y luego bajamos el fuego y cocemos diez minutos a fuego medio. Ahora vamos a retirar la espuma formada en la superficie. Ahora bajamos un poco el fuego y dejamos cocer diez minutos más a fuego medio. Ya es suficiente la cocción. Ahora vamos a retirar los trozos de pollo y luego limpiar un poco en agua fría. Ahora vamos a escurrir el agua en la rama. Ahora vamos a poner los trozos de pollo en la casuela. Ahora vamos a poner dos rebanadas de jengibre. Dos trozos de pollo. A su faiza y frutos de cambronera china. Ahora vamos a poner agua mineral. Ahora ponemos los condimentos. Tres cucharadas de sal. Un poco de pimienta. Veinte cucharadas de azúcar. Y dos cucharadas de concentrado de gallina. Ahora ponemos un poco más de agua mineral. Tapamos la casona. Y a continuación vamos a cocer al vador en un horno especial por cuatro horas. Por fin está listo este plato delicioso y típico de jengibre. Pollo cocido al vador en cazuela especial. Vamos a ver. Huele muy bien. El caldo es muy rico. Siempre se sirve como una sopa deliciosa en el panqueque. No se vayan. Pronto les presentaremos otra delicia de yunada. Ahora vamos a hacer el segundo plato de hoy. Fideos de arroz con carne de ternera. Antes de empezar voy a presentarles un poco los ingredientes para esta receta. Vamos a utilizar fideos de arroz unos 300 gramos. Estos fideos ya son bien remojados por más de 12 horas. Un pimiento verde y un pimiento rojo. Estos pimientos largos son picantes. Y cebolla, la mitad. Carne de ternera. Vamos a utilizar unos 50 gramos. Brote de quisante. De los condimentos vamos a utilizar sal, pimienta, concentrado de gallina, sazonador chino, albidón, salsa de soya y otro tipo de salsa de soya para dar color a los ingredientes. Y salsa de ostra. Salsa especial para esta receta preparada con estos ingredientes, más o menos. Y salsa picante preparada con aceite y pimentón. Pino de cocina. Además vamos a utilizar un poco de aceite y un poco de agua. Esta vez maestro Yue, un chef de la Enia Tai, va a hacerles este plato típico de Yunnan. ¿Cómo? Este plato sería el segundo al plato. ¿Cómo? Ahora vamos a hacer el siguiente al plato. ¿Cómo? ¿Cómo? Y ya está listo, ya está listo. Si se está limpia el agua, no se puede que se quede. Lecce a un poco. ¿Eso se va a quitar lo que se va a quitar? Si, se va a quitar 20 minutos. Lecce a un poco de agua. Lecce a un poco de agua. Y ya está, ya está, ya está, ya está. Entonces, vamos a poner en el agua, para que no se se quede en el agua. El agua se quede en el agua, vamos a poner en el agua, y vamos a poner en el agua, y vamos a poner en el agua. Cortarlo en tierras muy finas. Vamos a poner en el agua, y vamos a poner en el agua. Está listo el preparativo. A continuación vamos a cocer un poco el fideos de arroz. ¿Y vamos a hacer el agua? Sí. Vamos a poner el agua. ¿ápido! ¿Pero ponemos esto después? ¡Pero ponemos el agua. ¿Pero ponemos eso después? ¡Opan! ¿Pero ponemos esta bomba por un ozón? ¡Pero ponemos las 15 oz de 20 minutos! Entonces, un poco de fire de agua. Entonces, lo mejor vamos a la fruta. Ahora, vamos a ponerlo con el aceite. Vamos a ponerlo en el aceite. Ahora, vamos a ponerlo en el aceite. Vamos a entrar en el aceite. Vamos a ponerlo en el aceite de agua para el agua. A continuación vamos a saltear un poco la carne de ternera ya bien condenada. A continuación vamos a hacer un poco la carne de ternera. ¿Has llegado a la mañana? Sí. Hay una carne de ternera y hay una carne de ternera. Hay una carne de ternera y hay una carne de ternera. Hay una carne de ternera y hay una carne de ternera. Se introduce la carne de ternera en el bar. Se añaden las verduras cortadas entieras. Se incorpora la salsa especial preparada con la mezcla de ciertos contenidos. Se añaden los filios de arroz bien cocidos. Hay una carne de ternera. Se añaden los filios de ternera. No, voy a usar el enero. Ahora vamos a poner un poco de agua, ya está listo, ya está listo, ya está listo. Dicen que este tipo de plato es la comida favorita de los habitantes de Yunnan Ellos lo comen todos los días en el desayuno, es cierto Un placer haber hecho dos platos típicos de Yunnan Chao, hasta la próxima semana Chao